Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a las redes sociales de Martín Noticias. Mi nombre es Mario Pentón, me acompaña, tengo el privilegio de que me acompañe nuestro querido abogado de inmigración, Wilfredo Allen, un destacado abogado y muy reconocido aquí en el exilio en Miami. Willy Allen, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mario Pentón, un placer siempre compartir contigo, ya que tú y yo somos de la provincia correcta de Cuba y tú y yo somos, bueno, tú ves en fuego, que es una ciudad. Yo, en realidad, la capital, la ciudad más importante de Las Villas, arriete. Arriete, definitivamente. Bueno, estas imágenes le han dado la vuelta ya, vamos, al mundo y sobre todo aquí en Miami. Las imágenes, ahí las tienen, de la llegada de Manuel Menéndez Castellano. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Manuel Menéndez Castellano? Sí, sí. Mi nombre es Mario Pentón, yo soy periodista. No, 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 no. Bueno, Manuel Menéndez Castellano, dirigente del régimen cubano, quien durante años, durante una década, rigió los destinos de Cienfuegos, nuestra provincia natal, pero además de eso, trabajó con Fidel Castro en el grupo de apoyo al llamado comandante en jefe, etcétera, etcétera. Llegó aquí al sur de la Florida, a Miami, por una reunificación familiar, lo admitieron, entró acá. Y la pregunta que todo el mundo se hace hoy, Wilfredo Allen, primero, desde el punto de vista migratorio, ¿cómo es posible? Como dice la frase esa, ¿no? ¿Cómo es posible este suceso? Y muchos se preguntan, bueno, ¿y se puede deportar? Adelante. Nos vamos por parte. Me gustaría saber con qué documentación entró. Si fue con pariente ciudadano americano como el hijo, o la cónyuge, lo reclamó, entonces entró como residente americano. Ahora, si entró como residente americano, ¿quién fue el cónsul que lo entrevistó en Cuba? Para tú poder ser residente de los Estados Unidos, tú tienes que tener por lo menos cinco años de desaparición del Partido Comunista. Nadie que es miembro del Partido Comunista puede ser residente de los Estados Unidos si uno, no ha tenido cinco años de desaparición, o dos, no ha tenido un perdón otorgado por haber sido miembro del Partido Comunista. Entonces, mi primera pregunta es, ¿en qué calidad entró? Si entró con un parol, por el parol de reunificación familiar, que a lo mejor reclamó un hermano, o un cónyuge residente, o alguien, y entró con el parol de reunificación familiar cubano, entró con un parol, ¿cómo lo aprobaron? Y si entró con un parol, al año o al día, tiene que aplicar para su residencia, y tiene que poner su residencia, no solamente que fue el mero Partido Comunista, pero que fue parte de las Fuerzas Armadas, el punto que tuvo en Cuba, y que es lo que él hizo, que lo puede poner sujeto a también ser deportado a los Estados Unidos, o por lo menos que llegue a la residencia. Así que mi primera pregunta es, ¿si entró como residente, el cónsul de La Habana estaba durmiendo? ¿Qué pasó ahí? Si entró con un parol, también el cónsul estaba relativamente durmiendo, pero hay algo para hacer, y si entró con un parol, y recibe ayuda económica aquí, imagínate, esta persona, que castigó el pueblo nuestro, en particular el pueblo tuyo y mío en su fuego, que llega ahora, y entonces, de lo que tú y yo pagamos de impuesto, él va a recibir sello de comida, ayuda, Medicaid. Déjame aclarar esto, déjame aclarar esto, Willy, él no entró con un parol, él entró como residente, fue reclamado, esto es lo que nos han dicho nuestras fuentes, y muchos nos preguntan, bueno, ¿qué fuentes? Son fuentes familiares, gente muy cercana a todos estos personajes, que definitivamente están muy molestos, porque después de años de dirigencia en Cuba, pues vienen a pasar su vejez aquí a los Estados Unidos, pero entonces, fue reclamado, si fue reclamado y entró como residente, me imagino que fuera la esposa residente, esposa ciudadana, o un hijo mayor de edad ciudadano americano, entonces entró como residente, ya no tiene derecho a ciertos beneficios que tuviera, si hubiera entrado con parol, pero si entró como residente, no tienen que haber entrevistado, en la oficina de cónsul en La Habana, en la oficina americana, que un cónsul americano, le aprobó al fin su visa de residente, y ese cónsul americano, ¿sabía quién era él? En su aplicación de visa, y su entrevista, él dio la información, que había, que era miembro del Partido Comunista de Cuba, dio la información, del puesto que él tenía en Cuba, es una de las preguntas que yo le hago ahí, como ustedes ven, yo lo acompañé, esto fue horas, estuve como siete horas en el aeropuerto, esperando a que él saliera, porque él ya tenía toda la información, de que venía y demás, y cuando, bueno, él me da el manotazo, y luego no quiere hablar conmigo, lo que le pregunto, ves cómo lo tratan de tapar, lo que yo le pregunto, entre otras muchas cosas, pues, ¿usted le dijo a Inmigración, de que usted era el primer secretario del Partido Comunista en Cienfuegos, durante una década? ¿Usted le dijo a Inmigración, que usted trabajaba con Fidel Castro, en persona? ¿Usted contó todo esto de Inmigración? ¿Qué siente usted, al estar aquí en los Estados Unidos? Son las preguntas de cualquier periodista, las preguntas del pueblo común y corriente, y eso fue lo que intenté hacerle, por supuesto, no quiso contestar ni una sola de estas preguntas, me intentó, pues, manotear, quitar el teléfono, arrebatar el teléfono, como si estuvieran en Cuba, y lo otro, bueno, la familia tampoco quiso hablar. Tengo entendido que, bueno, vino con esta reunificación familiar, a través de una, con una residencia, y, y por supuesto, por ejemplo, va a poder obtener ayudas, como el, el Obama Care, que, que está financiado por el gobierno de los Estados Unidos. Es un ejemplo. Él puede recibir alguna ayuda, eh, que la familia tiene que pagar. Él no califica para Medicaid, no califica para ninguna ayuda que le daría a un cubano normal. Pero no importa. El problema para mí es, y la próxima pregunta que se debe hacer, es al consulado americano en Cuba. ¿Qué tienen, sobre qué información él dio ahí? Y si él no dio la información completa, si él mintió, y no declaró en ese consulado, que él era, o es, un miembro del Partido Comunista, el, el, la posición que tuvo de, de jerarquía en ese, en ese Partido Comunista, era el sujeto, a ser detenido y deportado a los Estados Unidos. Ahora, te lo escribí anoche, y te felicito, porque si tú no estás en el aeropuerto, nadie se entera de eso. Nadie se entera. Hubiera sido, una persona como él, como hay decenas aquí en Miami, que entran, con esa arrogancia, a los Estados Unidos, a pasar su vejez aquí, a costilla de nosotros, después que hicieron daño, en Cuba en particular, me molesta a mí, porque es ese un fuego. Él le causó daño a mi familia, le causó daño a tu familia. Y está aquí ahora. Yo sí creo, que si tiene que tomar cierta acción con él, yo sí creo, que la embajada americana tiene algo para contestar, y si luego dijeron la verdad completa, es sujeto a detención, que se le quite su residencia, y que lo deporten de los Estados Unidos. Él no merece vivir aquí. Ahora, si en la embajada americana, lo entrevistaron, y él dijo todas estas cosas, y dijo que estaba retirado, hacía cinco años partido, que no tenía el nexo por partido, que no había hecho nada horrible, y la embajada se lo aceptó, y le dio un perdón, estamos mal. En este momento, la responsabilidad que este señor está aquí, es de un cúnselo americano, o que no hizo su trabajo bien, o que no le interesó. Es una pregunta importante para todo, lo que se va uniendo a la transmisión, gracias a los más de 2.000 personas que tenemos conectadas aquí en Martín Noticias, por favor, compartan este video, es importante, para sobre todo la gente en Cuba, que sepa, como personas como esta, que durante una década, en Cienfuegos, estuvo defendiendo el régimen castrista, estuvo diciendo que el comunismo era lo mejor, y vendiéndolo a los cubanos, que el comunismo era lo mejor, bueno, ¿dónde está esa persona? Está aquí, en el sur de la Florida, está aquí en Miami, pero él llegó ahora, pero toda su familia ya estaba aquí, vean ustedes, esta es una foto que me enviaron, desde Cienfuegos justamente, ahí tienen, ahí tienen a la esposa, y tienen a parte de la familia, familia que hoy está aquí, es la familia que lo trajo, hay que... Una familia que se benefició del abuso de él en Cuba, que entraron aquí, y qué posición tuvieron las familias, las familias fueron miembros del Partido Comunista también, aquí puede haber mentira, atrás de mentira, y te digo, lo que ocurre aquí, el fraude en inmigración, nunca caduca, cuando lo descubren, el castigo draconiano, a los guardias del campamento de concentración nazi, guardias, que mintieron en su aplicación, cuando entraron a los Estados Unidos, en los años 40 o 50, cuando lo descubrieron en los años 60, 70 y 80, que ya eran personas mayores, retiradas, y que habían trabajado aquí por 40 o 50 años, le quitaron la ciudadanía, le quitaron la residencia, y lo deportaron de aquí, este señor, tiene, que ser investigado y analizado, tienen que ver, si mintió, y si mintió él, o su familia, en realidad yo le demandaría, que UCIS, DHS, investigue las aplicaciones, de la familia completa, a donde mintieron, que no pusieron, yo, eso es lo primero que yo pediría, y lo segundo, que me encanta este video, y que se tiene que ver por el mundo entero, las personas que están en Cuba, los jerarcas que quedan ahí, pero más importante, el pueblo de Cuba, vean, lo que hacen sus jerarcas, lo que hacen sus abusadores, mandan a la familia para acá, se mandan a correr, y vienen para acá, no quieren vivir en Cuba con ellos, no quieren pasar, el hambre y la miseria de Cuba con ellos, se mandan a correr, y vienen para acá, los ancianos, como este señor, no va a un hospital, él no va al hospital, Gustavo Aldereguía, Lima, de Cienfuegos, que está repleto de cucarachas, con los baños atestados, en excremento, él no va a eso, él viene aquí, a Estados Unidos, aquí va a ser tratado, en un hospital, de excelentes condiciones, con todas las cosas, sin no va a sufrir apagones, no va a sufrir hambre, y esto, es inaceptable, exacto, es algo, es algo, de verdad, muy impresionante, cuando, si yo estuve, siete horas esperando, ya que él saliera, y yo no podía creer, lo que, lo que estaba viendo, cuando este señor sale, un señor, al que hemos visto, aquí se los puedo mostrar, aquí lo tienen, con camisa de cuadro, pero, yo recuerdo, perfectamente, y lo he buscado, en las fotos que hay, o estaba vestido de verde olivo, o estaba vestido de cuadro, con su polígrafo, en el bolsillo, al más puro estilo, de los dirigentes cubanos, sin embargo, llega aquí a Miami, y no, no llega vestido, ni de verde olivo, ni de cuadro, con una, con un pullover rosado, una gorra, y un nasobuco, para que no lo conocieran, cuando la familia, se da cuenta que yo estoy ahí, intentan taparle la cara, para que no se sepa, para que la gente no vea, lo que está pasando, Willy, entonces, si hay posibilidades reales, si investigan, de que esta persona, pueda ser devuelta a la isla, es más, que lo bueno, mira, una vez más, es que de verdad, estoy orgulloso de ti, estoy orgulloso de que tú eres sin fuego, que tú eres parte de los elefantes de sin fuego, porque si tú no estás ahí, y tú no grabas a este hombre, nadie lo sabe, y nadie se entera, y cuando se enteren, ya ha pasado el largo rato, este video es valioso, porque las dos cosas que demuestran, primero, el descaro de este señor, a lo mejor, la falta, de disciplina del consul americano, en Cuba, pero más importante, que el cubano a pie, que lo va a ver, sepan, que los ratones que corren en su país, están corriendo, pues aquí están las ratas, que se están yendo del barco, hundiéndose, para venir aquí, y como tú me dices, si tienen que hacer su atención médica, en el hospital de Jalía, en el Jackson, en Baptist, en Cora Gables, hospitales que están limpios, con médicos exquisitos, y algunos de esos médicos, hijos de personas que él abusó, eso para mí, es importante desde ese punto de vista, que lo vean en Cuba, y vean como las ratas se van a correr, pero también es importante, aquí, que este señor sepa, que él no viene a retirarse aquí, que tiene que haber consecuencias, y la consecuencia tiene que venir, que en este momento, María Elvira, Mario, Jiménez, Marco Rubio, que se despierten un poco, y que demanden, que el Departamento de Estado, que fue el que lo entrevistó a la Habana, explique cómo fue con un cónsul americano, que dio residencia a este hombre, yo le, y aprovecho, voy a leer algunos comentarios, voy a, yo le escribí hoy al Departamento de Estado, estoy esperando sus respuestas, les he hecho justamente esas mismas preguntas, ¿no? Y les he enviado también este video, y toda la información, para que ellos también puedan tener elementos, y responder, a la comunidad cubana, cubana y cubanoamericanos, bueno, aquí están, aquí están, aquí están los comentarios, tú mandes esa información a DHS, y a UCI, para que investiguen a la familia, tú me vas a decir, que la familia de él, eran personas nobles, trabajadores del campo, maestros en la escuela, y no, claro que nada, yo quiero que ustedes se fijen en algo, yo quiero que ustedes se fijen en algo, van a ver una persona que viene, y le da un beso en la cabeza, luego esa persona desaparece del video, ya no aparece nunca más, se separa, cuando ve la cámara, se separa, lo van a ver, ya no lo van a ver más, ¿lo vieron allí que se acercó? Ya no lo van a ver más, entonces, la pregunta, también era para la familia, yo les hice la pregunta a la familia, a decir, ustedes saben quién es él, y aún así lo traen, por supuesto no respondieron, no quieren responder, esta es la realidad, esta es lo que estamos viviendo, y lo que hemos documentado aquí, muchísimas gracias Willy, vamos a estar bien pendientes de este caso, vamos a seguirlo. Déjame saber la respuesta del Departamento de Estado, y más importante, me gustaría que UCIS, a todas las personas que le dio residencia de ciudadanía, investiguen y revisen sus aplicaciones, a ver hasta qué punto mintieron en esas aplicaciones, porque si era miembro del Partido Comunista, y era un dirigente, ¿tú crees que la esposa no lo era? ¿tú crees que la hija tampoco lo fue? Hay que saber quiénes son, y cómo mintieron en esas aplicaciones, y una vez más, ¿qué es lo que es importante? El fraude nunca caduca, si mintieron en su aplicación de residencia, en cualquier momento, si mintieron en cualquier aplicación, para recibir los beneficios de migración, el fraude nunca caduca, lo pueden perder todo. Muchísimas gracias Wilfredo Allen, gracias a todos, hay más de 2.700 personas conectadas, aquí en Martín Noticias, siempre, señores, por favor, a todos ustedes, por favor, síganos en todas las redes sociales, compartan este video con amigos, con familiares, hágalo llegar a Cuba, ese es nuestro objetivo, es nuestro deseo, y para eso trabajamos todos los días, un equipo bien grande, nos puede visitar en martinoticias.com, martinoticias.com, para que se entere de esta, y de muchísimas noticias relacionadas con Cuba, y con toda América Latina, y por supuesto, aquí al sur de la Florida. Gracias nuevamente, excelente tarde. Gracias.